¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches tengan todas y todos ustedes. Pues, de que Dios da, da a manos llenas. Hemos sido testigos en los últimos días, pues, de cómo nuestro Padre Dios se ha acordado de mandarnos lluvia. De esa lluvia que estábamos ansiosos de, pues, de que llegara, de que se manifestara, no nada más aquí en el municipio de Pénjamo, sino en todo el estado de Guanajuato, en todo el país y en todo el mundo, ¿por qué no decirlo así? Ustedes lo saben bien, pues, el tiempo, el clima, el sistema ecológico trae de todo. Así como hay tremendas sequías, pues, también hay poquitas lluvias, medianas lluvias y, desde luego, lluvias abundantes. Permítanme ustedes. La hora del cafecito y el cigarrito. Delicioso, ¿eh? Y para este clima, pues, apenas a dos. Estoy un tanto cuanto preocupado. El día de ayer les dábamos cuenta a ustedes de que debido a las nutridas lluvias que han estado cayendo en los últimos días aquí en el municipio de Pénjamo, pues, ya los cauces de arroyos, los cauces de canales, los cauces, el cauce del río Huáscato, el cauce del río Turbio, colindando allá con el municipio de Abasolo, de Guanímaro, pues, ya se han visto un tanto cuanto, pues, llenos, llenos. Y esto ha motivado, amigas, amigos, que en algunas partes, sobre todo en lo que son arroyos, canales, represas, pues, ya el agua se esté desbordando. Ayer les comentábamos el caso por evento de El Canal, que parte de lo que es ahí el río Huáscato y hace una vertiente y se desvía hacia el canal que surte de agua a los sembradíos de comunidades como San José de los Salinos, Labor de Armenta, etc. Y que, pues, ya había inclusive, pues, siembras totalmente anegadas, terrenos de cultivo totalmente anegados. Y hoy, amigas, amigos, pues, es otra, otra situación. Más delicada aún. En la comunidad de la estación de Pénjamo, cerquita hay una represa, la presa que le conocemos como la presa de Villaseñor, pues, ya, ya se rompió el bordo. Y ello está provocando, pues, una fuga tremenda de agua, de agua pluvial, y que, pues, mantiene en estado de alerta a las autoridades competentes. Yo le ruego aquí a los habitantes de la comunidad la estación de Pénjamo que no se alarmen. Todavía no es algo delicado. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, hay que estar al pendiente. Y si pueden, amigas, amigos de la estación de Pénjamo, pues, vayan a apoyar, vayan a apoyar por ahí a, pues, los elementos que están encargándose de, primero, pues, tratar de recubrir esa parte de la represa que se está desbordando. Segundo, pues, lleven de esa agüita, alimentos, no sé, a comedirse, a comedirse a ver qué se puede ofrecer. Nos preocupa también, sobremanera, pues, la comunidad lagrangiana. La comunidad lagrangiana también, también está en situación de riesgo. También, también en estos momentos aún, pues, elementos de los cuerpos de seguridad presentes, pues, ahora sí, haciéndolo lo poco o lo mucho que se pueda hacer, pues, para evitar que esto llegue a mayores. Reitero, al parecer, pues, ustedes, yo, todos lo hemos podido apreciar. Apenas, apenas va empezando la temporada de lluvias. Estamos apenas a 20 de julio. Todavía falta, falta mucho tiempo para que sigan las lluvias. Y ojalá y que sigan. Y las lluvias siempre algo bueno dejan. Desafortunadamente, pues, también, en ocasiones son motivo de siniestros. Pero hay que estar preparados. Hay que estar atentos. En la comunidad lagrangiana, amigas, amigos, pues, ya es un problema que se presenta año con año, que el cauce de lo que viene a ser parte del río Huáscato, que pasa también por ahí y sigue su camino hasta desembocar a lo que es el río Turbio, cada año provoca este tipo de situaciones de riesgo, de desbordamientos y que alcanzan, pues, a inundar una parte de, pues, la zona baja de aquella comunidad, de la granjena. Ello debido a que, pues, en temporada de secas jamás se le da mantenimiento a esta ruta. Jamás se ha desasolvado ese arroyo, única y exclusivamente, cuando ya en ocasiones como esta es cuando se presenta la necesidad de proteger a los vecinos, de proteger a la comunidad. Yo vuelvo, vuelvo a insistirlo, vuelvo a reiterarlo, y también a los habitantes de la granjena, pues, les hago el atento llamado. En estos momentos, cuando hay un riesgo de un posible desbordamiento, todos unidos, con mucha, muchísima precaución, pues, vamos a tratar de colaborar con las autoridades. Las autoridades son muy poquitas, la población es mucha, y si hacemos las cosas de una manera coordinada, si hacemos las cosas de una manera en conjunto, pero bien organizados, tengan la seguridad de que se logrará mucho. Habitantes de la granjena, no se alarmen, no se alarmen, las cosas todavía no llegan, a un máximo clímax. Bien, es cierto, ya hay desbordamientos, pero, vuelvo a reiterarlo, primeramente, nosotros como ciudadanía, está el buscar soluciones. Si estamos esperando, y estamos esperanzados a la labor de las autoridades, pues, es como quedarnos sentados en medio del ruedo, y esperar que llegue el toro y nos cornee. Necesitamos, necesitamos accionar, como sociedad civil, demostrar que la solidaridad de las y los penjamenses es mucho mejor que una partida de funcionarios, que una partida de elementos de seguridad. la que nos interesa es a nosotros como ciudadanos, proteger nuestra familia, proteger nuestros hogares, y protegernos a nosotros mismos, y no esperar a que otros lo hagan. Pero vuelvo a reiterarlo, eso sí, de manera coordinada con las autoridades, para no entorpecer sus labores, al contrario, sumarnos, sumarnos, y que las cosas, pues, no lleguen a mayores. Pues, amigas, amigos, reitero, amigos de lo que es San José de los Sabinos, lo que es, pues, ahora sí, la estación de Pénjamo, lo que es la granjena, pues, hay que extremar precauciones, lo mismo los de la labor de Armenta, y en cualquier otro punto, en que, pues, ya haya esta situación. Vuelvo a reiterarlo, la coordinación, la coordinación de nosotros como ciudadanos, es lo que puede ayudar, y, pues, pasando esto, exigirle a las autoridades a que se les dé una limpieza adecuada a los cauces de ríos, a los cauces de canales, a los cauces de, pues, cualquier situación que se presente, y que, posteriormente, temporada de lluvias, pueda ser de alto riesgo. Vuelvo a reiterarlo, las lluvias nos dejan mucho, la sequía poco, pero, pues, ojalá, ojalá, y que lo mucho que nos dejen las lluvias, no se vea tergiversado, ni se vea manchado, por la cuestión de siniestros que vengan a perjudicar a la ciudad. Amigas, amigos, tengan ustedes una excelente noche. que nos dejen se vean. Gracias por ver el video.